En virtud del conocimiento previo que hemos tenido del mismo, segundo, remite las actuaciones por ante el presidente del Tribunal Superior de Tierra, del Departamento Noreste, a los fines de que decida sobre este proceso a quien será el post que habrá de conocer del mismo. Pase un buen día. Hay un principio, obviamente, que es el principio de buena fe, al que se arreglan las partes en el proceso. Y en función de ello entendemos que el pastor ha realizado un acto que riñe no solamente con ese principio de la buena fe, sino con el principio, obviamente, de la moral. La valoración moral es una parte del juicio. Y en la medida en que la juez manifestó que alguien de su congregación le hizo inferencias sobre el caso, pues quiere decir, obviamente, que ellos han estado realizando actos amorales fuera del proceso para tratar de influenciar a la justicia. Obviamente, ese es un acto inaceptable para la justicia, y así lo ha declarado la juez, quien no acepta el chantaje, pues lo vio de alguna manera como un acto de chantaje. Es la actitud más correcta que puede hacer un juez, dada la circunstancia de que ella tuvo conocimiento previo del caso, y eso puede contribuir a la contaminación de su conciencia. Eso tiene que ver mucho con el principio de imparcialidad que deben mantener los jueces conforme al artículo 69 de la Constitución. Cualquier juez que haga eso previo al conocimiento de un caso, actúa de la forma correcta, porque todos los jueces tienen relaciones, relaciones personales con diferentes personas, y uno como parte no lo sabe, son ellos los que deben advertir la situación. Tengo mi confianza puesta primero en Dios, y creo que lo que acabamos de ver es un acto de justicia, porque hizo lo correcto. Nosotros, como no somos abogados, no sabemos ciertos procedimientos, nunca habíamos estado en una situación como esta, entendimos que fui muy imprudente al tomar decisión de acercarnos, tal vez no con la intención de que se conociera el caso, ni por teléfono ni nada de eso, sino por la impotencia que sentimos por cómo venía el proceso. Pero creo que la magistrada me quitó el sombrero delante de ella, porque actuó de manera correcta, de manera justa, y creo que Dios está en control en cuanto a esto. Gracias. Gracias. Gracias.